Ustedes ya saben toda la historia. La verdad que es sorprendente esta información. Te voy a mostrar la foto, la foto que indica que estuvieron juntos y ahora viene la data, que es realmente terrible. Ahí lo ven. A Diego Lagomarsino y a Silvia Zuller. Muy sonrientes, disfrutando de un momento. Lagomarsino mirando a cámara, igual que Silvia con lentes en ese caso. Y te voy a contar los detalles de esta situación. A ver, ustedes saben que en el último mes a Silvia Zuller se le perdió un celular. ¿Se acuerdan? Que lo contamos incluso en el programa. Estaba en un taxi, se bajó y se olvidó el celular. Y la verdad que de manera desesperada Silvia, en sus redes sociales, le pidió a todos sus seguidores que la ayuden, a todas las personas que la ayuden, porque con el celular se le iba la vida. Tenía todo en el celular absolutamente. Bueno, ¿a quién se le apareció, digamos, quién apareció en la casa de Silvia Zuller hace un par de semanas atrás para resolverle este problema? El señor Diego Lagomarsino. Y tengo detalles de esta situación. Obviamente me dicen que Silvia, cuando lo ve a Lagomarsino, se sorprende. Y me dicen que estaría de alguna manera enganchada amorosamente con Lagomarsino. Que la verdad que desconocemos si tiene pareja, si no. Creo que sí, pero bueno, no sé. Tendrá que darle explicaciones en todo caso si esto es cierto a su familia, ¿no? Después de esto que estoy contando. Me dicen que hay chats. Atención con esta información. Chats donde se maneja el doble sentido, ¿no? Chichoneaban, me dicen, en esos chats, en esas comunicaciones vía WhatsApp, Diego Lagomarsino y Silvia Zuller. Me dicen que se re divirtieron cuando estuvieron juntos. Bueno, no sé. ¿Qué habrá pasado ahí, no? Habrá sido solamente un service tecnológico para...